Señora consejera, le formulamos la pregunta porque entendemos que con las bases de dicho concurso ustedes dejan fuera de la comercialización a los minoristas, a los autónomos, a las pymes, a las agencias de viaje de nuestra comunidad, que por cierto aprovecho para saludarles. Aquí está la representación de la Federación de Castilla y León, de las agencias de viajes. Creo que se pueden ustedes sentir como en casa, porque yo mismo he sido testigo en este plenario de la defensa a ultranza de sus intereses por parte de todo el legislativo, también del Ejecutivo a través de su presidente y de todos los consejeros. Y, como no, ustedes habrán sido testigos también en este año y medio de tantos procesos electorales como todos nosotros, todos, hemos hecho bandera de sus reclamaciones. Por lo tanto, con el ánimo de aclarar seguramente este malentendido y que nos aclara las ventajas del modelo de concurso que ustedes aplican dejando al margen al colectivo de las agencias de viaje. Señora consejera, ¿qué valoración tiene la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades acerca de las bases y sus cláusulas de adjudicación del programa del Club de los 60? Muchas gracias. Yo también quiero dar la bienvenida al colectivo de agencias de viajes y que se sientan en su casa. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Familia. Gracias, señora presidenta. Señoría, mire, yo le puedo decir que, en primer lugar, que la valoración que podemos hacer desde la Junta de Castilla y León es realmente positiva. En primer lugar, porque pueden participar grandes y pequeñas empresas y no se margina el sector minorista, como posteriormente le contaré. Proporciona ventajas tanto a las empresas adjudicatarias como a los usuarios. Garantiza, además, una gran protección a las personas mayores, que es el fin último de esta Consejería de Familia. Y, además, lo hacemos de un modelo participativo. Tenga usted en cuenta, y yo me agrada que el Grupo Ciudadanos defienda el Club de los 60, porque realmente el Club de los 60 es mucho más allá que solamente los viajes. Es la promoción de la autonomía personal, es la prevención de la dependencia, es la promoción del envejecimiento activo, pero hemos querido impulsarlo también. Hemos incrementado el número de plazas, de 30.000 hasta 30.000 plazas, incrementándolas en 400 nuevas. Y no solo eso, sino que buscando 33 destinos diferentes, internacionales y nacionales. Y, además, la satisfacción de las personas mayores, que es nuestra obsesión y nuestro compromiso con las personas mayores, es satisfacción absoluta. Un 90% de los usuarios valoran globalmente como muy bueno el servicio. Y quiero aprovechar también para saludar a las asociaciones de agencias de viajes a la Federación, porque nos hemos reunido con ellos en dos ocasiones. Estamos trabajando con ellos para mejorar, y luego le aportaré unos datos, como verá, cómo participan de manera activa también las agencias de viajes de Castilla y León en este proceso de adjudicación. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Castaño. Pues sí, señora consejera, a nosotros nos encanta el programa del Club de los 60. Pero es que parece o impresiona que dirigen ustedes el programa a las agencias de viaje, pero sin contar con ellas. Porque yo le pregunto, ¿Quién cree usted que puede poner encima de la mesa un aval de cerca de un millón de euros? Respóndamelo. Yo creo que se favorece exclusivamente a un determinado colectivo, a grandes empresas, a agencias de viaje que pueden poner esa garantía de tal magnitud. En mi opinión, señora consejera, es una normativa abusiva y va en contra de las normas del mercado. Y en esto, a lo mejor, tiene mucho que decir el Tribunal para la Defensa de la Competencia. Yo me imagino que usted lamentaría no hacer lo suficiente para no perder puestos de trabajo o tejido empresarial con la que está cayendo. Y, además, seguro que usted sabe que ya otras comunidades, como la de Madrid o el Gobierno Balear, que tenían un problema parecido y ya lo han solventado o están en vías de solventarlo. También le recuerdo que tiene usted el inserso, el modelo del inserso, para guiarse. Y, en mi opinión, la solución es fácil. Es mi opinión. Adjudicar mediante concurso el programa a un tour operador o varios tour operadores y comercializarlo mediante las agencias de viajes. No produce un problema en las listas de espera, porque son los mismos tour operadores los que lo gestionan. No elevan el precio, porque el precio ya ha sido adjudicado, pero sí tenemos una mejora en la comercialización, en la calidad y en el asesoramiento, porque los clientes van a la agencia que conocen a la que está al lado de casa. En definitiva, señora consejera, y se lo digo de una manera constructiva, esto es bueno para usted, es bueno para las agencias de viaje, es bueno para los clientes y, en definitiva, bueno para Castilla y León. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. Gracias, señora presidenta. Tres cuestiones. En primer lugar, este procedimiento no margina ni penaliza a ningún colectivo. En el año 2016 se han presentado 33 agencias de viaje, con 622 ofertas, lo que supone un incremento de 93 ofertas. Pero si voy más allá a las adjudicaciones, a los destinos ofertados, que son 33 destinos ofertados, 19 de los destinos se han destinado a 13 empresas pequeñas de Castilla y León, de las cuales 5 están asociadas a FECLAB. 12 han correspondido a 4 grandes grupos empresariales, sí, de viajes, pero con oficinas en Castilla y León, que también generan empleo, y 2 para una agencia con sede en Madrid. Con lo cual, prácticamente el 60%, por lo tanto, no margina porque concursan, participan y se les adjudica de los destinos ofertados, han sido adjudicados a pequeñas empresas de Castilla y León, que en la mayoría de los casos tienen una única oficina. Por lo tanto, el modelo actual de adjudicación permite que puedan participar empresas pequeñas. Y en los dos últimos años se han incrementado un 44% las empresas pequeñas de Castilla y León a las que se les adjudicaron destinos ofertados en este programa. Por lo tanto, hemos crecido y apostamos por las agencias de viaje que trabajan y operan en Castilla y León. En segundo lugar, respecto al aval, le puedo decir que nuestro interés es garantizar la máxima protección de los intereses de las personas mayores. ¿Y por qué se lo digo? Porque exigimos un aval precisamente porque las personas mayores anticipan un dinero y ante cualquier cese de actividad, ante cualquier contingencia, tenemos que garantizar que esas personas mayores van a recibir el dinero por el que han pagado si no reciben el servicio a cambio, con garantías 100% y absolutas. Y en tercer lugar, contamos con la Federación de Agencias de Viaje para todo ello. Nos hemos reunido, como decía, en dos ocasiones. Vamos a seguir trabajando con ellos. Y si el aval es un problema, vamos a asesorarles, porque ellos saben cómo hacerlo también vía tour operadores, para poder concursar, participar y que se les sea adjudicado. Máximo apoyo a las agencias de viaje de Castilla y León, que operan en Castilla y León. Y máximo apoyo a los empleados a través del Cruz de los 60, porque genera empleo y genera oportunidades para nuestras personas mayores. Muchas gracias. Gracias. Gracias.